En estos pinches momentos de mi vida, es cuando yo pienso que esta gacha es la movida Enredado en vicios, en problemas, en caminos malos Amistades que son cagáparos, pero no lo cambiaría Que volvieran a ser, daría todo por volverte a ver El pinche tiempo retroceder, son pensamientos cruzados de sentimientos y estragos Es como mezclar la droga y acompañarla de tragos El pinche cerebro está afectado por el camino que yo he tomado En esta letra te vengo a explicar un poco de mi vida Un cigarrillo, una pinche pista y una buena letra Es lo que ocupo pa' abrirle el cerebro a la gente pendeja Palabras reales es lo que yo plago en la pinche libreta 821 con la Lowe Barrio, ábrete a la verga Soy de la calle y eso no lo puedo cambiar Pa' que chingados voy a hallar mentiras carnal Estoy destinado por vida a ser un criminal Dime quien me va a salvar, la virgen no va a bajar Va vagando por la calle como perro sin dueño Tres de la madrugada pero no tengo sueño Si, pienso las cosas pero no me arrepiento Este es el camino que elegí Lo siento, lo vuelvo a hacer, tú ni volviendo a nacer Tírate al suelo a los pendejos y besa la pinche Lo guardo con la UFC, hey, dale pa' arriba tirando esquina Ya sabes carnal, no pienso parar Tengo soldados puestos y dispuestos para calamblar a cualquier rival Ahí se las dejo pendejos, sigo rifando en la calle Y del camino del barrio no me quita nadie Es el destino del barrio el que me puso en este camino Solo Dios lo sabe porque en eso fue este finche destino Es el destino del barrio el que me puso en este camino Solo Dios lo sabe porque en eso fue este finche destino Por mi sangre corre calle como el viejo el ascaime Por mi padre, por mi madre, de aquí no puedo quitarme Tantos años aquí adentro observando pura mierda Muchos locos en cementerio por querer tener escuela Las jefitas están llorando, sus hijos ensabanados Por un pleito de pandilla el diablo lo está currugando Piensa que ya vuelan y siguen en cascarón Escuche a un ruco buscarlo con carne de cañón Ten mucho cuidado donde miras Te saludan y dejan espinas La verdad carga con sus mentiras Pura buena mierda que lastima Es el destino del barrio el que me puso en este camino Solo Dios lo sabe porque en eso fue este finche destino Es el destino del barrio el que me puso en este camino Solo Dios lo sabe porque en eso fue este finche destino Solo Dios lo sabe porque en eso fue este finche destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!